Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon. En este vídeo veremos cómo unir las mesas de un restaurante. Vamos a suponer que estamos vendiendo un restaurante, vamos a la mesa 1, seleccionamos por ejemplo esta bebida, bien, regresamos al piso, vamos a la mesa 2, seleccionamos esta bebida, regresamos de nuevo al piso y así empezamos a empezar a despachar cada uno para las mesas, ¿no? Bueno, regresamos al piso y acá tengo este pedido y acá tengo este pedido. ¿Qué pasa? Que este cliente que está acá me dice, oye, tú por favor unirme estas dos mesas para pagar una sola cuenta y quiero enseñarles cómo es que se hace. Bueno, para hacer eso se utiliza el módulo Merge Table, que lo que hace al final es esto, selecciona el Merge Table, él me dice, bueno, ¿qué mesa quieres unir? Aquí estoy seleccionando el piso 1, ok, y él me trae todo lo que está en esa mesa, me lo trae, por lo tanto ya voy a pagar, selecciono el medio de pago y pago, listo. Bien chicos, me despido, mi nombre es Marlon de la empresa Falcon Solutions y con este video les resolví la duda de la unión de mesa. Chao.